Ya, ahora está, ya teníamos entonces las dos clases, satisfacción y calidad, con herencia. Bien, ahora viene la parte de servicios, pero servicios de negocio. Entonces acá uno dice, oye, ¿qué necesito? Necesito que la ventana, primero, la ventana encuesta, se llene esa comuna. Ya, exactamente, es que, oye, hay que cambiarle todo. Ya, navigator. Change variable name, text título. Y acá, change variable name, LBL descripción. Acá, dentro de este panel está el área. Aquí, change variable name, txt, descripción. Y este se llama change variable name, cvo, era tipo, encuesta. Y este era un label. Change variable name, LBL, tipo, encuesta. Bien, y ahora tenemos acá, botón agregar, sí. Entonces, navigator. Vtn, agregar. Claro. Change variable name, LBL, comuna. Y aquí, change variable name, cvo, comuna. Y ahí está. Entonces tenemos todos los... Entonces, ahora, a partir de acá, lo primero que hay que hacer es el evento inicial. Ya tenemos un poquito de espacio, así que vamos a reducir algunas cosas. El evento inicial, ¿qué tiene que ser? Cuando abra la ventana, tiene que llenar las comunas. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Clic derecho, eventos, window, window opener. Y ahí asociamos, from window opener. ¿Ya? Entonces, aquí necesitamos un servicio. Necesitamos un servicio que me entregue todas las comunas. Entonces, yo aquí lo escribo. Le digo, sé que quiero un list de comunas. Comunas. ¿Y quién me llena esa cuestión? La voy a apretar acá. ADD, ya utiliz. Y agrego el... Negocio comunas. Entonces, la ventana no tiene visibilidad a la persistencia. Tiene la visibilidad al negocio. O sea, acá, necesito una lista de comunas. Perfecto. Pero resulta que yo, para poder tener esta lista de comunas, la tengo que guardar. Es parte de la ventana. De hecho, yo cuando la muestro aquí, esto debería estar guardado en algún lado. Entonces, para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es... Como esta es una clase, yo puedo crearle un atributo. Private list. Comunas. Y le llamo comunas. Y eso significa que acá no tengo que crear la variable. Simplemente es... Comunas. Entonces, lo oyeron o no. Entonces, ahora digo, sé que servicio, negocio, comuna, que es algo que no existe. Le digo servicio. Es igual a new, servicio, negocio, comuna. ¿Los servicios son los que traen la... Las cosas de la base de datos. ¿Y si la vas a armar estar más reciente? Sí. ¿Llaman? Ellos llaman. Piden cosas. Porque no necesariamente puede estar en disco. Puede estar en un archivo. Puede estar en un servicio web. Entonces, el servicio de negocio lo que hace es pescar desde múltiples partes donde se comunica y traer la información que necesita. ¿Ya? Es un servicio de negocio. Entonces, acá este no existe. Yo lo voy a crear. Voy a poner create class servicio negocio comuna. Pero no es ninguna de estas dos. No. Entonces... Exactamente. Entonces, aquí voy a colocar new java class. Servicio... Servicio... Nescomuna. Y listo. Quedó ahí. Por ahora no tengo nada. Pero voy a seguir con él la ventana. Ya. Ahora tengo esto y lo puedo importar. Importa negocio servicio comuna. ¿Quién necesita ese servicio? Necesito que me haga un list, que me pase de un list de comunas, comunas, el servicio me diga oye, obtener comunas. Eso es lo que yo le pido al servicio. ¿Existe ese método? No. Ya. Por eso es importante que yo le enseñara la delegación de responsabilidad. No sabía. Porque ahora esto no es desconocido. Ustedes pueden llegar y armar código a otro lado. ¿Ya? Entonces aquí apretamos click. Y decimos obtener comunas, negocio servicio comuna. ¿Y eso qué tiene que hacer? El servicio a mí me tiene que entregar lo que yo necesito. O sea, acá... Tienes que entregarme un list de comunas. ¿Cómo lo hagas? No interesa. Tenéis que hacerlo. ¿Puede ser con un web? Sí. ¿Con un web? Creo que entonces el método obtiene una lista. Ese método obtiene una lista de algún lado. La crea. Es el tipo de... ¿Cachai? Entonces aquí yo voy a decir... Ya, perfecto. Quiero crear una lista. Quiero una lista de comunas. Que se llamen comunas. Igual new array list. ¿De dónde lo voy a llenar? Tendría que llenarlo de algún lado. De un servicio. ¿Ya? Entonces, ahora aquí entra en juego otra cosa. Tengo una lista vacía. ¿Con qué lo lleno? Entonces ahora voy a llamar al servicio de persistencia. Significa que se llena las comunas con la base de datos. ¿Ya? Si yo digo... Ah, perfecto. Quiero un servicio de comuna. ¿Ese servicio dónde está? Persistencia. Si yo puedo decirle así. Persistencia.serviciocomuna. O simplemente servicio comuna. Porque no se llaman iguales. ¿Sí? Y le digo servicio... Voy a llamarle largo. Servicio dato. ¿Ya? Igual a new. Servicio comuna. Sabemos que esa cuestión de ahí. Lo que hace es levantar una sesión. Una conexión. Y se conecta. A la base de datos. Luego, aquí este es un tema distinto. Tenemos una... Este me entrega una lista de persistencia. ¿Cómo? El cómulo en la comuna. Lo voy a llamar coms. Y quiero que el servicio de datos... Me pase... Las comunas que son los leads de com. ¿Bien? Y esto al tiro me alega. Me dice que... Voy a hacer que propague la excepción. Ahí. La propaga. O sea, llega hasta la ventana. Dice throw exception. Le dice... No me encargo yo. ¿Quién se encarga? ¿Quién me llama? ¿Quién me llamó? La ventana. Entonces... Si ocurre un problema en la ventana... La ventana tendrá que mostrar un mensaje... Hay un error. ¿Ya? ¿El resultado es un tema? Claro. ¿Pero allí... Ya no va a cambiar el script de la ventana? Sí. Aquí el servicio... Lo que está haciendo es... Orquestar los temas... Y si alguno se cae... La ventana tendrá que capturar el problema. Y mostrar un mensaje adecuado. ¿Ya? Aquí... Lo único que está es... Todas las comunas que están de la base de datos. Entonces miren... For... Control espacio... ¿Y qué hacemos? Recorremos los objetos. ¿De cuál vamos a recorrer? De comms. Voy a recorrer las comunas que son de datos. ¿Y a dónde las voy a llenar? Comuna... Que ese es de negocio... Lo voy a llamar comuna... Es igual a new comuna... Un objeto... Y lo lleno con... Comuna.set... Y no tiene set. ¿O no le puse set? Aquí está. Entonces... De hecho... No le voy a poner ningún set. Lo voy a hacer que le cree... Con los datos al tiro. ¿Ya? Ningún get y set. Solamente de fodio, ¿no? Con el constructor con parámetros... Y ahí tenéis que hacerlo. Arreglate. ¿Ya? Entonces... ¿Qué significa? Que no puedo hacer esta operación... Sino que al tiro... Tengo que decir... Oye... Pásale com.get.id... Y pásale... Com.get.no... Entonces... La comuna lo lleno con esos datos. Que son de las bases de datos. ¿Qué es lo que nos puede construir? Claro. ¿El prefi dice com... ¿Una variable? ¿Una variable auxiliar? Para el for. ¿Una variable de tipo de objeto? Sí. Exactamente. Entonces ahí... Me dice... Comunas.add. Le agrego la comuna. Resultado final de eso. ¿Qué es lo que está haciendo ese for? Transvasijar. Paso desde las cuestiones de base de datos... Y los paso a objetos de negocio. Y luego hago un return comunas. Entonces... El método que está ahí... ¿Qué es lo que hace? Pedir las cosas a un servicio de datos. Genera los objetos de negocio. Y se los pasan a la ventana. Eso es lo que está haciendo. Entonces... Ahora que tengo ese servicio... Yo puedo volver a la ventana. Y me voy a encontrar con otro problemita. Este... Necesita de un... Try catch. Porque... Porque ahí... Puede ocurrir una excepción. Y ahí coloco... Joption... Pane. Show message dialog. No es confirm... Lo pone solo. Message dialog. Y... Root pane coma... Y miren... Vamos a colocar el tiro. Ex.getMessage. Dice que el mensaje... No es alegría. El mensaje de... De cualquiera de los elementos... Que fueron llamados... Puede llegar y... Alegar. Y cuando alegue... Va a mostrar el mensaje. Ah, pero... ¿De qué es un malo mensaje? ¿Por qué? Lo está sacando... Lo está sacando... Los únicos errores que van a ocurrir ahí... Son de la base de datos. Entonces va a sacar los errores... Que diga la base de datos. No, porque son de base de datos. La base de datos va a mostrar los suberrores. Después, cuando tengamos que crear... Por ejemplo, una encuesta... Ahí vamos a tener que colocar nuestros propios errores. Porque no podemos permitir 50 caracteres... Ni 100 caracteres... Mayor de 100 caracteres. Ahí... Se alega. Entonces... Obtienen las comunas. Aquí están los objetos... ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se fijaron que están en la lista? El servicio obtener comuna... El servicio obtener comuna... Mira, le voy a hacer una razabilidad. Le voy a apretar control. Voy a meterme ese método. ¿Qué hace? No, ese método... Ya. Para poder llamar al servicio... Tenéis que crear un objeto servicio. Y el servicio... Y el servicio... Es un método de comunas. Exacto. Y este comuna... Es la lista de comunas. Exacto. ¿Por qué está igualado? Porque lo está... Toda esta lista se está pasando... A la variable comunas. Al atributo comunas. Ya. Y ahí significa que la ventana... Guardó todas las comunas. Ya. Las tienen. ¿El atributo comunas está... En ventana puesta? Aquí. Ah, muy bien. Y ahí lo guarda. El servicio ya... Se queda con la... Se tiene que pasar al servicio. Claro. Entonces, ahora... Eso que está ahí... Solamente dejó en la ventana los datos. Pero falta ahora pasárselo al combo box. ¿Cómo uno le pasa al combo box? De aquí es... Al igual que las tablas... Es combo... Es combo box... Default... Default... Combo box... Model. Ojo, estos códigos que son así... Meos casteo. Yo los paso en la prueba por si hagan. Yo digo... ¿Cómo se pasa el modelo? Es así. ¿Ya? Porque quiero... No. Cmodel... Es igual a... Casting de... Default... Combobox... Model... ¿De quién? De... El combo box. Que es CBO... Comuna... Comuna... Punto... Get... Model... Entonces, lo que está diciendo ahí... Pásame el modelo... La estructura interna... De datos. ¿Bien? Y esa estructura interna... Ahora yo voy a hacer... Tengo la capacidad... De poder meterle cosas. La variable Cmodel... Representa el combo box. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recorrer... Todas las comunas... Y mientras se recorren... Meter las cosas al combo box. Entonces, ahí es... For... For... De objeto. De objeto. ¿Quién recorre? Comunas. ¿Qué es lo que hace? Se model punto... ADD element... Y le pasa... Como una punto... Get... No. De verdad que no tiene un get. Necesito un get. Ahora sí. Ahora sí que lo necesito. Absolutamente necesario. Entonces aquí... Al insert... Necesito un getter... Que va a ser de nombre. Nada más. El ID internet. Necesito un getter de nombre. Nada más. Después... A la medida que voy ocupando cosas... Voy... Determinando. Perfecto. Entonces ahora... Significa que... ¿Dónde está? Mi ventana. Ahora voy a agregar... Y voy a mostrar... El nombre... De esa comuna... En ese combo box. Y eso que está ahí... Lo que hizo fue... De lo que llamé del servicio... Ahora lo pasé al combo box. Y el resultado de eso... Bueno, esto voy a ponerle play. El resultado de eso... Al apretarle play... Ventana encuesta... Me significa que... Cuando abra la ventana... Se va a llenar el combo box de comunas... Con las cosas de la base de datos. Ahora... ¿Solamente la comuna está abriendo alto? Sí. Como tú ves. Mira ahí está... Está trabajando Ivernite. ¿Pero está abriendo la comuna? No, no hay la comuna. Está corriendo todo. Está corriendo, mira. Ahí está. ¿Y todavía no pasa nada? ¿Cuál? ¿Qué pasó? No le agregué datos. No le agregué datos. A ver. Ah, ¿verdad? Pues no le agregué datos. Ah, entonces está bien, pues. No he hecho nada malo. Execute command. Insert into com. Nombre. Values. Y vamos a ingresar... Santiago. Y... Coloquemos otro más. Valparaíso. Ya. Hagámosle un run selection. ¿Eh? Ah, ¿verdad que le puse nom ahora? ¿No? Le cambié todo. Ya. Ahí está. Dos más. Voy a cerrar entonces esta ventana y voy a abrir de nuevo el programa. Para que veamos el resultado. Le meto play. Le damos tiempo. Le damos tiempo a ejecutarse. Abrió Ivernate. Y... Ahí está. Y ahí está lleno la comuna. Como magia, ¿sí? Y ahí están los dos datos de la base de datos. Están enlazados al Combox. ¿Ya? Estas venían prefijados. ¿Ya? O sea, no son datos que requieran de base de datos. Son... Lo que le llaman dentro de Java enumeraciones. Nosotros todavía no hemos hecho en AMS. Pero en .NET vamos a hacer muchísimo. Ya que en el cuarto módulo. ¿Bien? Ya. Entonces ahora tenemos esta parte. Se llena. Ahora falta el otro evento. El que agrega. ¿Ya? ¿Ya? Aparte de mostrar el Combox no hace nada. Aparte... Aparte de llenar... Claro. Pero ¿qué es el... ¿Pero qué es el de la ventana? ¿El servicio? ¿El servicio? Cuando estaba llenando... Cuando estaba llenando la ventana. En el form window opener. ¿Este es el mismo? ¿De dónde sale el correo? ¿Esas son herramientas del JDK? No. Son herramientas de ventana. Están hechas dentro del Java Development Kit. ¿Y el model? ¿Se modela una variable? ¿Eso no lo podría comprar todo? Sí. Le voy a poner el Combox. Sí. Una variable auxiliar. Sí, una variable auxiliar. Y aquí... ¿Y model como un objeto de tipo? Model es una clase padre. Una clase padre que representa las cosas que contiene un Combox. Default Combox Model es una clase hija de model. Por eso se castea hacia abajo. Convierto el padre, lo convierto al hijo. ¿Qué es el que está heredando todo? Entonces, cuando a mí me llegan y pongo Get Model, Get Model es un padre. Y necesito pasarlo al hijo. Y para eso le hago esto que se llama casting. Que es igual que cuando hacíamos paréntesis int. ¿Pero cuál sería el hijo de hijo? Default Combox Model. Es el hijo. ¿Y el padre es el model? El model. Yo lo que me dice que lo podría castear para arriba, ¿no? No, se puede castear para arriba. Se lo castea hacia abajo, no. Da un casting. ¿Aquí se puede hacer el padre? Tú puedes convertir un padre a un hijo. Tú no puedes convertir un hijo a un padre. Bajo la regla de la estación nos quedó. ¿Ya? Y ahora, hay que darle vida al botón. Que recién le apete doble clic. Agregar Action Print Form. ¿Qué hay que hacer aquí? Primero, hay que saber quién apretó. Se ve que aquí tenemos, ¿qué es lo que? Encuesta calidad o encuesta de satisfacción. Entonces, para eso hay que saber qué valor tiene. Se digo, string. String. Voy a decirle tipo e igual a. Y notice. CBO. Tenemos tipo encuesta punto. Get. Get. ¿Dónde está ahí? Falta un valor. Get. Item. Add. Y CBO. CBO tipo encuesta. Punto. Get. Selected. Ah, no. Aquí está. Item. Ya. Para el lado. Punto. Get. Selected. Item. 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 Ah, es que. ¿Qué te pasa? Ahí está. Y esto, como no es de tipo string. Lo voy a casterar. String. Y veamos qué es lo que saca. Miren. Otra option pane. Punto. Show. Meses Dialog. Es el cómodos. Es el. Es como el celo. Es un. Es un. Es un. Si lo damos en términos web. Es como un. Un select option. Sí. Eso es en HTML. ¿No es cierto? Ya. Message. Dialog. Y voy a mostrar. Qué es lo que dice aquí. Era. Root panel. Coma. Tipo. Quiero que le apretó. Y con eso puro que está ahí. Le voy a apretar play. Play. Ya sabemos que al apretar play. Se va a llenar el cómodo. Se va a morar un poquito. Porque hibernate. La primera. La primera andanza se demora. Y acá. Voy a apretar agregar. Bien. Encuesta calidad. Cambio acá. Satisfacción y quise. Encuesta satisfacción. Ya. Tenemos diferenciado. ¿Cuál tipo es? Bien. Entonces. Desde allí. Desde esa base. Podemos hacer esto. If. Tipo. Punto. Equals. Encuesta. Calidad. Así lo colocamos. Igual. ¿No es cierto? A ver. Encuesta calidad. Y el módulo es. Encuesta satisfacción. Ya. Si esa encuesta calidad. Entonces. El new se hace de. Calidad. Igual new. Calidad. Bien. Ahí diferenciamos. ¿Por qué esa es una clase de calidad? ¿Por qué esa es una clase de calidad? Porque son cosas distintas. Pero recuerda que yo forcé la herencia. Le hice así como para que saliera la herencia. El enunciado tiene que tener más consistencia. Encuesta. Y digo. Si tipo. Punto. Igual. Es. La encuesta satisfacción. Entonces sería. En vez de calidad. Sería. Satisfacción. S. Igual new. Satisfacción. Y recuerden que estas dos. Estas dos cosas heredan de. Heredan de. Eh. De encuesta. Sí. Y aquí hay un tema. Como heredan de encuesta. Tienen que pasarle al tiro varios datos. Los parámetros. Los parámetros. Entonces. Requiere de. Firma. Control espacio. Firma. Año. Título. Descripción. Comuna. Bien. Es hartas cosas. ¿No es cierto? Entonces. Perfecto. Antes de esto. Tengo que tener todas esas cosas. String firma. E igual a. Yo le voy a decir. Calidad. String. Eh. No. Int año. Voy a. Voy a hacer un chiche. ¿Qué es eso? Ya va a útil date. Good year. Listo. Porque está deprecated. Y esto que está acá. El get year. Da un número. Dice que sumarle 1900. Y te da el año. Ya. Ya. Ahí está el año. Y. Necesitamos también el título. ¿Cuál es el título? String título. Es del. TXT. Título. Punto. Get text. Que es el que creamos. Bien. Tenemos también la descripción. Descripción. Es igual al. TXT. Descripción. Punto. Get text. Y aunque sea un text area. Se fijan. Está lo mismo. Le pide el texto. Esto no. Se ve grande. Ya. ¿Qué más falta? ¿Qué me pide más? Voy a apretar aquí. Control espacio. Me pide también. Comuna. Este es un poquito más. Más severo la forma de hacerlo. Pero. Comuna. Comuna. Es igual a. ¿Se acuerdan que se llenó una lista de comunas? Que ya está presente. Entonces uno le dice. Oye. Quiero de las comunas. Pásame el objeto. Pásame un objeto. ¿Cuál objeto? El del combo. El del combo. Pero el combo lo que tiene es el índice. ¿Está en el primero o el segundo? ¿Cero o uno? Entonces yo le pido el combo. CBO. Comuna. Punto. Get selected index. Index. Pásame el índice. ¿Cuál es el que apretaste? Y que lo que hace como respuesta. Te pasa al objeto. Ahí tenéis la comuna. Entonces ahora tengo todas las condiciones para hacerlo. Firma. Año. Título. Descripción. Comuna. Oye. No me acuerdo. Si yo le paso los parámetros en otro orden. ¿Se confunden? Sí. El orden sí importa. En un constructor sí. Ya. Entonces. La satisfacción igual también requiere lo mismo. Voy a apretar acá. Control espacio. Y me requiere. Mes. Título. Descripción. Comuna. Ah. Bueno. In. Mes. New. Date. Punto. Get. Month. Más uno. Porque tiene un cero. Ya. Necesito también. Los otros datos. Y. ¿Para qué voy a hacer la misma cuestión? Pues si está hecho. Copy paste. Ya. Pero eso. Ojo. Si esto es un copy paste. Y es para los dos casos. Significa que se debe refactorizar. Porque para qué los tengo en lo if. Debería estar antes. Para que se haga valor dos. Sí. 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 Entonces aquí. Lo dejo así nomás. Ya. Y está listo. ¿Se fija? Y lo que es diferenciador. Queda en lo if. Y ahí. Reutilicé código. Porque son. Estaban. La encuesta satisfacción. En su clase. Decía mes. Así diferencia de la herencia. Y en calidad. Firma año. Así. Claro. Así diferencia de la herencia. Sí. Ya. Entonces. Ventana de encuesta. Y. Y ahora tenemos todos los datos. Ahora es. Mes. Coma año. Perdón. Mes. Coma título. Coma descripción. Coma comuna. Y listo. Ahora. Que se tiene esto. Ya se tiene. Se tiene la. Los objetos. O sea. Las ventanas. Hice un objeto. ¿Y cuál de eso? O calidad. O satisfacción. Dependiendo de cual la encuesta sea. Ahora que tenemos claro los objetos. Tenemos que. Decir. Delegar la responsabilidad. Cuando salió. Servicio. Oye. Servicio. Es esta pega. Entonces. Voy a crear acá. Antes de todo esto. Como los servicios son. Comunes para ambos. Servicio. Nex. Servicio. Nex. Encuesta. Le voy a llamar servicio. Es igual a new. Servicio. Nex. Encuesta. Que no existe. ¿Ya? Lo voy a crear. El de. El de. Nex. Comuna. New. Llama. Class. Servicio. Nex. Encuesta. Ahí está. Y el servicio. Nex. Encuesta. Está creado. Ahora. Vamos a la ventana. Y le digo. Impórtame. Negocio. Servicio. Nex. Encuesta. Y quiero que hagas con esta calidad. Que le diga servicio. Punto. Agregar. Encuesta. Y le paso. Calidad. El C. 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 Y. También acá abajo. Le digo lo mismo. Servicio. Punto. Agregar. Encuesta. Y le paso. S. Bien. Ahora. Claro. Pero ojo. Este método. Como yo represento. Ambas cosas. Porque tengo un objeto calidad. Y un objeto satisfacción. Como yo le digo al método. Oye. Incluyeme. Todos los casos. Entonces. Le apretamos acá. Y fíjate. En el servicio. Dice calidad. Y si yo quiero incluir todo. No puede ser eso. Porque eso solamente recibe calidad. Encuesta. Encuesta. Si mongo al padre. Polimórficamente. Se va a transformar en su hijo. Lo que tengo que saber. Es de qué tipo es. Ahora. Pero. Eso. 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 Si tú lo tienes que gastar. Y tienes que decirle de dónde es. Mira. Yo le digo. If. E. Instance of. Instance of calidad. Entonces hago algo. Si. Si. El E. Es instance of. Satisfacción. Hago otra cosa. Bien. Ahí. Diferencio. Entonces. Si es de calidad. ¿Qué es lo que tiene? Calidad tiene. Una firma. Y un año. Bien. Y si es satisfacción. Solamente tiene el. El mes. Perfecto. Hay diferencias. ¿Cuál de los dos objetos es? O es una calidad. O es satisfacción. Sí. Ahora. Estos que están acá. El propósito que tienen. Es crear una entidad. De tipo dato. Tienen que crear una encuesta. ¿Ya? Entonces. Para mí. La finalidad de agregar encuesta. Es que se guarde en la base de datos. Por lo tanto. El servicio. Negocio encuesta. Necesita guardar las cosas. En un servicio de datos. Que sería el servicio encuesta. Entonces acá. Servicio encuesta. Servicio. Que lo voy a llamar. Servicio de datos. Servedad. Igual new. Servicio de encuesta. Y ese es de tipo persistencia. Persistencia. Servicio encuesta. ¿Ya? El propósito de estos dos. Es crear. Crear el objeto. De tipo encuesta. Pero que es. Que va a referirse a la tabla. Que es el ENC. ¿Se acuerdan que le cambié el nombre? ENC. ENC. Entonces aquí. Yo voy a decir. Primero creo ENC. ENCUESTA. Es igual a. NEW ENC. Y ahora. Dependiendo de cual sea. Es como va a llenar ese ENC. Como va a llenar eso en la base de datos. ¿Ya? Entonces. Voy a decir. ENCUESTA. Punto. SET. SET. Descripción. Claro. Título. Es. E. Get título. Que eso es común. No tengo por qué castearlo. ¿Ya? Claro. Luego. ENCUESTA. Punto. SET. Descripción. Ahí necesito de varias cosas. ¿Por qué si los dos tenían inscripción de la consumición de la inscripción? Porque. Iba a dejar abajo. En la firma. En la parte más abajo de la inscripción. Iba a dejar firma año. Y en el otro solo al mes. Ah. Es inscripción. ¿Cachai? Entonces aquí uno puede hacer esto. Calidad. Calidad C. Es igual a. El casting de calidad de. Lo vuelvo. Lo convierto en hijo de nuevo. Ahí estoy convirtiendo este. Este encuesta. Lo estoy convirtiendo en hijo. Y puedo sacar las características de él. Entonces voy a decir que la descripción es. Es la descripción. Más. La firma. Más. No sé. Por un espacio. Para que no quede. Para que no quede tan feo. Ah. La firma del año. Y más año. C. C. Año. Y esa es la descripción. Para guardar en la base de. Bien. Ahora. ¿Qué falta? ¿Dónde? Falta la comuna. ¿Ya? La comuna. ¿Cómo se llama acá? Se llama com. C. Igual new. Comuna. ¿De dónde extraigo la comuna? Persistencia con. Necesito. Persistencia con. Necesito llenarla con. Set. Id. Y ahí la cagué. Porque no tengo en el negocio. No tengo el id. Ya. El negocio no tengo como pasarle el id. Entonces aquí. Al insert. Getter. Del id. Ya. Ahí sí. Dije que en algún momento ya tenéis que hacer esto. Ya. Ahora sí. Es. Calidad. Punto. Git. ¿Dónde está calidad? Calidad. Sí. Tengo dos nombres iguales. Ah. Esperen. Com. Ya. Com. Com. Calidad. Punto. Git. Comuna. Punto. Git. Id. Ahí le pasé el id. A la comuna. ¿Y me está alegando? ¿Este? No. ¿Por qué me equivoqué? Es com. Ya. Ya. Y ahora. Com. Punto. Nombre. C. Punto. Get. Comuna. Punto. Get. Nombre. Y ahí tengo la comuna recién de persistencia. Y ahora. Encuesta. Encuesta. Punto. Set. Com. Va a ser com. La comuna de persistencia. Ahí recién tengo todos los datos. Eso mismo hay que hacerlo ahora con. La calidad. Satisfacción. Satisfacción. S igual a satisfacción de la encuesta. Y aquí. Encuesta. Punto. Set. Título. Es. S. Punto. Chao. Punto. Que es título. Después. Encuesta. Punto. Set. Descripción. Es. S. Punto. Que es descripción. Luego. La misma cuestión. Aquí en la descripción. Es más cosas. Se le agrega el. El mes. El mes. Y ahí está. Y luego. Quedaría. La misma cuestión de acá del com. Queda para la comuna. Ah. Y si quedan las dos iguales. Los saco fuera el i. Los saco fuera el i. Excelente. Entonces aquí en esta cuestión. Se ocurre después de todos estos dos. Ahí. Pero. Ah. No puedo. Como dijo. Porque los llamáis. Porque se llaman distinto. Ya. Entonces retiro lo dicho. Que así. O sea. Lo que hay que hacer es. Esto mismo de acá. Pero hay que cambiar el C por el S. Para guardarlo. Ahí está. Y ahora. Ahora que está. Tenemos la encuesta. Independiente de que objeto sea. Está completa. Recién aquí. Digo servicio. Que era el serve that. Punto. Agregar encuesta. Y le paso encuesta. Y si ocurre cualquier problema. Le voy a decir que. Lo mande a la ventana. Throw exception. Y eso que está ahí entonces. Para agregar la encuesta. Bien. Y ahí está. Esa es la encuesta. Y eso significa que. Ahora que le apetemos play. Esta cuestión. Ya. Va a llenarse todo este cuento. Con la. Con las comunas. Y yo pongo título. No sé vos. Título reclamo. Descripción corfo. Ah no. Reclamo. Reclamo código. Ya. Para Santiago. Y le digo agregar. No le puse ningún mensaje. Eso fue un error. Tenía que haberle puesto. Encuesta agregada. Y después. Borrar todo. Entonces mira. Vamos a ver si es que lo llenó en la base de datos. Servicio. Encuesta. View data. Y ahí está. Uno. Reclamo. Código calidad. Y comuna. Uno. Que es Santiago. Y lo agregó. Ya. Y ahora. Hagamos los tratamientos de belleza que faltan. Que cada vez que apete agregar. Que muestre un mensaje. Y que borre todo. Ya. Entonces esto es. Ventana encuesta. Ahora. ¿Qué hice? Ah. Que tiene una excepción. Perfecto. Try catch. Ahí está. Sí. Faltan las validaciones. ¿Cómo con eso? Faltan validaciones. ¿Sí que es? De la parte de llenar los datos. Ah. Entonces. Cero. Ni. Cero. Sí. Pero tranquilo. Por ahora no va a ser. Ya. Entonces. Aquí es. J. Option. Pane. Punto. Show. Message. Dialog. Y sería. X. Punto. Get. Message. Y ese es para. El. La encuesta calidad. Es lo mismo. ¿Este es para qué? Para la encuesta calidad. Y este es para la satisfacción. J. Option. Pane. Punto. Show. Message. Dialog. Y tenemos acá el. X. Punto. Get. Message. Listo. Ahí están las excepciones. Ahora. Cuando termina de hacer esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar los controles. Entonces sería. TXT. Título. Punto. Set. Text. Vacío. Y faltan los mensajes. J. Option. Pane. Punto. Show. Message. Dialog. Para que vea. Ah. Bien. Encuesta. Agregada. Limpiar los. Los títulos. Después. TXT. Descripción. Punto. Set. Text. Vacío. Ah. Vacío. No. Text. Vacío. Y. Los combo box. Los combo box son fáciles de setear. Uno dice. CBO. Eh. No sé. Tipo encuesta. Punto. Set. Eh. Selected. Index. Lo que hay es cero. Parte de cero. Y. El CBO. Comuna. Lo mismo. Set. Selected. Index. Cero. Y estamos diciendo que selecciona el primero. Y con eso vuelve a estar a su estado natural que es sin nada. Le apretamos play a esto. Voy a agregar otra encuesta. Que sería la encuesta de. Hay que esperar al Ivernet que cargue. Los Ivernets son más rápidos cuando están en servidores. Satisfacción. Voy a hacer que sea Valparaíso. Voy a hacer. Regno más. Y aquí. Cor. Ya. Le voy a apretar agregar. Dice encuesta agregada. Que ahí está la ventana. Le vamos a aceptar. Y deja todo vacío. Y como estaba al principio. O sea que los índices en el fondo dos partes de cero. Entonces. Tenemos que variar cero y uno. Y entonces vamos a hacer cero y uno. Exactamente. Voy a meter. Y��.